Busca una mujer que sea de segunda, menos que al mirar no aparezca de primera Porque ya estoy cansado de dar la nuevecita, no quiero más conmigas, quiero una más cuchilla No sé que mis amigos dirán que ya está usada, por eso esa segunda tiene que estar tocada Que tenga buen casero y muy buen pechucado, que use mucha vida y conozco un segundazo Que mi segunda sea experimental, una maestra en la regla del amor Que el jamás otra se toca de moda y que cada noche sea una nueva lección Que mi segunda pasca de primera, que mi segunda tenga buenas cadenas Que mi segunda se robe las miradas y con unas piernas que proba quién es tu amor Esa sí no la tienes que explicar ahorita, pico Sé que mis amigos dirán que ya está usada, por eso esa segunda tiene que estar tocada Sé que mis amigos dirán que ya está usada, por eso esa segunda tiene que estar tocada Que tenga buen casero y muy buen pechucado, que use mucha vida y conozco un segundazo Cuando yo le vengo, vendrán por seguro, que voy a quererla con un amor muy puro A doña segunda, me aceptaría sin menos, que también la recibo con unos más terneros Que mi segunda sea experimental, una maestra en la regla del amor Que el jamás otra se toca de moda y que cada noche sea una nueva lección Que mi segunda pasca de primera, que mi segunda tenga buenas cadenas En mi segunda se robe las miradas y con unas piernas que proba quién es tu amor Y con unas piernas que proba quién es tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!